Y otra vez con la cumbia del papi Hasta Los Ángeles, California Con el grupo Dragones Rojos Ven a bailarlo, ven a gozarlo Ven a bailarlo, ven a gozarlo Y con el papi nos vamos a bailarlo Y con el papi nos vamos a gozarlo Con los sonidos que están tocando Con los sonidos que están tocando Y con el papi nos vamos a gozarlo Y con el papi nos vamos a gozarlo Todos adentro, no quiero fresas Todos adentro, no quiero fresas Y con el papi yo bailo con Teresa Y con el papi yo bailo con Teresa Con los sonidos que están tocando Con los sonidos que están tocando Y con el papi nos vamos a gozarlo Y con el papi nos vamos a gozarlo Si es que estás muy solo y no te quieres divertir Con la cumbia del papi te vamos a recibir Y con este brinco nuevo que tocando para ti Esta es la cumbia del papi y la vamos a repetir ¡Qué sabor! Ven a bailarlo, ven a gozarlo Ven a bailarlo, ven a gozarlo Y con el papi nos vamos a bailarlo Y con el papi nos vamos a gozarlo Con los sonidos que están tocando Con los sonidos que están tocando Y con el papi nos vamos a gozarlo Y con el papi nos vamos a gozarlo ¡Ah! Y con muy revilla Todos adentro, no quiero fresas Todos adentro, no quiero fresas Y con el papi yo bailo con Teresa Y con el papi yo bailo con Teresa Y con los sonidos que están tocando Con los sonidos que están tocando Y con el papi nos vamos a gozarlo Y con el papi nos vamos a gozarlo Si es que estás muy solo y te quieres divertir Con la cumbia del papi te vamos a recibir Con este ritmo nuevo que tocando para ti Esta es la cumbia del papi y la vamos a repetir